Bienvenido Lucho Avilés a la redacción de pronto.com.ar ¿Es un lujo tenerte acá? No, no es un lujo, es bueno estar entre periodistas y bueno, muy contento de estar al lado tuyo, Agustina Bueno, muchas gracias Bueno, acá estamos con Lucho que nos vino a traer, negro y rojo, su nuevo libro Un policial impresionante, lleno de suspenso Es un policial internacional Y bueno, vamos a ver que tiene suspenso hasta aquí Está bueno porque tiene como toda una investigación para los que no lo chusmearon todavía Es un libro en el que se mezcla un tema de la realidad como es el cambio climático con todo el tema de lo policial El libro tiene una investigación bastante grande porque todos los lugares que se señalan, todas las calles, todos los restaurantes Todos existen en todas las ciudades, el libro abarca Miami, Buenos Aires, Varis, Punta del Este, Helsinki, Ciudad del Cabo, Punta del Este, Nao, Belgrado, después vas a ver O sea, y de todas esas ciudades hay datos concretos Y al margen de eso se habla del cambio climático Ya que son investigadores climáticos los que están en riesgo en este policial internacional Y ellos dan sus conferencias que de repente yo pongo 10 o 12 líneas para no ser latoso Y todos los datos que los ellos hacían son tremendos, tremendos A mí me han dejado helados los datos del cambio climático que hay en el libro ¿Y cuándo comenzaste con tu interés por este tema que es algo que nos afecta a todos en todo el mundo? Me interesó a través de un amigo que es uno de los personajes del libro con nuestro nombre Y que es el presidente de la Fundación Código de Uruguay Y me interesó en este tema del cambio climático Y hasta el punto que yo era el presidente de la Fundación Código de Uruguay Y empecé con un cuento Sí, eso, bueno, lo habías contado también en tu... Cuando hicimos la presentación, digamos, cuando fuimos a cubrir Nos habías comentado eso, que surgió como un cuento y de poquito... Cuando termina la primera parte, ahí terminaba mi cuento Y todos los que lo leyeron se entusiasmaron y me dijeron ¿Por qué no seguís? Esto está para una novela Y tuve la suerte de poder seguirlo sin cambiar de trama, ¿no? Y en el momento, digamos, a la hora de ponerte a escribir estas nuevas partes ¿Te entró la duda de, bueno, a ver cómo lo voy a seguir? No, surgía fácil este juego, surgía fácil El título, yo te dije, negro y rojo Es el negro del petróleo versus el rojo de la sangre Así que, mal que mal uno está dando datos concretos, ¿no? En estos momentos estoy leyendo una novela de Julia Navarro Una autora española muy, muy conocida Es el libro más flojo de ella que he leído casi todos Pero, en alguna parte, habla de la lucha de los petroleros con el medio ambiente Y que, aparte, en todas las guerras que está habiendo El petróleo tiene también su parte, además de lo que destruye el medio ambiente También en lo que destruye las sociedades, ¿no? Sí, bueno, y bueno, ahora en diciembre estuvo la conferencia de París En el prólogo yo explico que defraudó un poco No habló de las energías alternativas La gente no sabe, por ejemplo, que en la Patagonia Argentina Si se hiciera el parque eólico con esas columnas enormes Con aspas de cantidad de metros Que veo en el sur de Brasil y de tantos lados Si se realizara en la Patagonia Argentina el parque eólico ¿Qué se puede hacer? Que sería el más grande del mundo Con los vientos que tiene la Patagonia Argentina Generaríamos la electricidad para Darwin Siete veces lo que necesita toda América del Sur hasta el Rio Grande Y se dice que, de acuerdo al avance científico Esas siete veces podrían llegar a ser 27 veces O sea, Argentina tendría energía eléctrica regalada Y la podría exportar a precios Para el contra accesible para el Estado americano ¿Y cómo ves, por ejemplo, en ciudades grandes Como todas las que vos nombraste, particularmente en Buenos Aires Porque es donde nosotros vivimos Y en la Argentina en general El tema del cuidado del medio ambiente ¿Crees que se está generando conciencia? Que la gente está tomando un poco más de recaudos? Poco 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 y nada Creo que libros como este Podrían despertar conciencia Porque es tremendo Porque es tremendo, ¿no? Pero les puedo contar algo que en total Está en el principio del libro En la Antártida hay una península La península antártica Donde están las bases argentinas Bueno, al este de la península antártica Se formó un glaciar enorme Que se llama la barrera Larsen La barrera Larsen Tenía tres etapas O sea, tres formaciones La barrera Larsen A, la B y la C La barrera Larsen A Colapsó en el 95 La barrera Larsen B Que tenía dos mil años de antigüedad Colapsó en el 2002 Y la barrera Larsen C Está desprendiendo icebergs Mucho más grandes que la capital federal Uno de ellos Invistió Porque no se dieron cuenta Que se venía A un embargo japonés Estaban todos desesperados subiendo la ballena Y bueno, se fue al fondo del mar La ballena y el barco Y todos los tripulantes ¿Cómo hacés para maniobrar y salvarte Cuando se te viene Un gigante Un gigante Un gigante Más o menos seis o ocho veces Más grande Que la capital federal ¿Cómo hacés para- Precureste Derixi Claro, man, tenés escapatorios Y a partir de la investigación que vos hiciste Y de tu trabajo con la fundación Bien. Más allá de, digamos, de darle esto que vos decías del tema de la energía eólica y todo, ¿qué cosas pequeñas se pueden hacer desde nuestra casa para poder ayudar a esto, a que baje un poco el tema del calentamiento global? Desde la casa lo único es aliviar el consumo. Desde casas rurales, no sé acá, pero en Uruguay, la empresa de electricidad del Estado, si tú estás impuesto a poner, creo que con cuatro torres alcanzaría, pero hay que, ojo, salen muy calos. Pero tendrías la energía de tu casa gratis y además eso te compra el 50% de la energía que tú generes al precio de mercado. ¿De mercado? De mercado. Pero el ganóvel es un policía internacional. Sí, obviamente. Y tiene, vas a ver más adelante, porque ella leyó la primera parte. Claro, sí. Pero va a salir más adelante, aunque en la primera parte también hay sexo, que hay mucho más sexo. O sea, tiene todos los tintes para hacer un éxito en el libro. Mira, la mujer es de la novela, la que tira peor es capaz de meter una bala de 9 milímetros de 50 metros. Y eso sí, aparte de eso, a la fe le gusta el sexo. Qué bueno, está bueno. Está bien. Está bueno, tiene todos los condimentos. Está bien. Todos los condimentos. Bueno, acá tenemos algunas preguntas que nos mandan los lectores que nos están viendo. Nos preguntan, bueno, con respecto a tu papel en la televisión argentina y en el mundo del espectáculo, ¿cuándo vas a volver a la tele? ¿Vas a volver o no? No creo que vuelva a la tele, yo cumplí 50 años con la tele. El público me quiere, porque me lo dicen por la calle y todo eso, pero el directivo no me quiere. ¿Por qué? Ah, no sé. Lo debo haber molestado en algún momento, así que no me van a llamar. Tampoco me importa mucho, lo que sí me gustaría es hacer radio, pero como no he hecho radio, porque la televisión me absorbió a mí muchísimo, tampoco me llaman. Pero en fin, que se enteren a través de esta nota que me gustaría hacer radio. ¿Y te gustaría trabajar con alguien en particular en radio? Bueno, después vería. Todavía no, no tenéis ninguna idea. Lo que sí me gustaría sería un programa de actualidad. O sea que... No solo espectáculo. No, el espectáculo tendría que ser una chica que trabajaba conmigo y que estuviera en el espectáculo. Yo puedo saber el espectáculo y puedo corregirla o ayudarla con la experiencia, pero yo no estoy al día. Claro. No, digamos, cambió mucho, ¿no? Lo que es el espectáculo de hoy con lo que era en otras épocas. Sí, cambió mucho, pero además uno deja de estar en el tema en forma sumergida, como estuve durante tantos años. Hoy lo que sé es que hay un chico chileno que es el depredador más grande del occidente y que está de novio con una chica que es una belleza. Está Chino Suárez. Y para estar con esa chica abandonó a otra que también es una belleza, que es Pampita. Exactamente. Hace poquito también habías recibido, digamos, el año pasado, en el tema de la vuelta de Gran Armada a la televisión, ¿te habían llamado por teléfono para formar parte? Me llamaron para formar parte de... con un puesto especial en el debate de Gran Armada, pero un amigo que tengo que se llama Gustavo Langelevic, llamó a la productora de Demol para decirle a Martin Collier que de ninguna manera me pusieran a mí que si yo estaba en Gran Armada, se olvidara de entrar con ningún programa producido por él en Telefe. Y era la casualidad que él tiene en Telefe, Polémica en el Bala, la película que era en parte del Polémat y en el Bala, tuvo que elegir. ¿Y te hubiera gustado participar? Sí, porque la conductora de Pamela David me llevo muy bien con ella, ya considero una chica que regresó muchísimo y que es muy buena conductora de la vida. Sí, sorprendió a todos, porque a veces una... en general había gente que tenía como el... el resquemor, por ahí de bueno, por ahí una modelo, conductora, pero sorprendió, ¿no? Sí, practicó, 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 practicó y aprendió y hoy es muy buena conductora. Y en general en el mundo del espectáculo, ¿hay algún conductor o algún periodista en particular es que sientas que sigue tus pasos, que hace un buen trabajo? Acá un buen trabajo puede ser, que sigan mis pasos, no, 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 no lo considero, porque yo creo que cada uno tiene su personalidad. Hay muchos que aprendieron al lado mío, pero suponte que tú fueras profesora de historia, yo tenía 18 años y yo era profesor de historia, bacano, y tenía ahí 30, 40 alumnos. Si me aprendieron de mí, pero cada uno tendrá su personalidad, y si alguno me entusiasmó de historia y se licenció de mi historia, no iba a ser igual que yo. ¿Pero hay alguno que vos le veas como mucho potencial? Algunos le vean potencial, otros no. Fíjate que cuando yo hacía televisión, si alguien de mi equipo dejaba el celular encendido y sonaba el celular, seguramente lo suspendía. Así que a mí me tendría que suspender luego. Por esta vez te lo vamos a acordar. Bueno. Bueno, tenemos más preguntas de nuestros lectores. Nos preguntan cuál crees que es el programa de televisión que es mejor, digamos, de la televisión actual y cuál es el peor. No veo tanta televisión como para darles mejores personas. No veo tanta televisión. No veo tanta televisión como para eso. Hay algunos programas que vi algo, la de ficción mina, me pareció muy buena. Es que está la serie González. Ah, los ricos nos vieron permiso. Los ricos nos vieron permiso. Pero al fin, no. No tanto los programas como de paneles, no tanto de... No, no, la patria panelista no tiene acto. No, no, la patria panelista no tiene acto. Además, es el colmo. Ya no se busca información, no se busca nada. Ahora, pum, un panelista se pega con el otro y ya está. Claro. O tiran un tema, todos opinan, son todos opinólogos. Pero no veo que nadie se preocupe por la información. ¿Crees que dentro de todos por ahí los programas el de intrusos es el que mantiene esa esencia de panel, pero bueno, mostrando información o algo? Sí, pero también lo hace informadísimo que a la mañana con Monty. No, no, no se esmeran mucho. Más les interesa entrevistar a la redetonga fulana. Hacerle decir tres frases sobre la redetonga sutana. Al día siguiente, invitar a la redetonga sutana y mandarle un camión de exteriores a la redetonga fulana. Y armarla por él. Claro, es un tema como para tirar las maneras. Mientras eso ya podría, tanto. Y si vos, por ejemplo, volvieras con un programa en la televisión, ¿lo hayas también de actualidad, como dijiste, que te gustaría en la radio? Sí, lo haría de actualidad con menos gente que lo que hacen. Por ejemplo, un programa que el año pasado era muy bueno y después fue de naturalidad, ¿no? Es el que hace Santiago del Moro, impactarles. Y se fue naturalizando porque la invitación de gente y los panelistas contratados es tal cantidad que si alguien termina una frase y un concepto, creo que le da una medalla de oro. ¿Y te gustaría formar parte de un programa como ese, por ejemplo, que es más político? Podría, sí, podría formar parte, pero a mí no me va a hablar porque antes está ahí. Bueno, tenemos acá más preguntas. Nos dicen, ¿quién crees que fue tu mejor alumno de los que están hoy? Es difícil, es difícil, pero pienso, por ejemplo, en Marcelo Poli. Es como, a pesar de que le dan como esa personalidad como mandura, es muy querida. Sí, sí, y es un concepto que es muy profesional, muy profesional, muy exigente consigo mismo y con lo que trabaja con él. Nos preguntan acá también si hubo algún chimento que te haya costado dar por algo particular. Y hubo varios, varios chimentos que me costó dar. ¿Te acordás de alguno? Sí, me acuerdo, pero no es para recrearlo. Si me costó darlo, si no me gustó darlo, no lo voy a repetir. Bueno, nos vamos a quedar con la duda, entonces. Bueno, y después nos preguntan, ¿por qué el cambio rotundo del espectáculo a la investigación sobre el cambio climático? Bueno, por varias razones. Bueno, cumplí 50 años con la televisión y creo que ya la etapa fue fructífera. Segundo, el espectáculo me tiene bastante alto. Tercero, yo soy un bicho de gráfica. Empecé escribiendo en los diarios y en las revistas. Y mi sueño era tener tiempo para escribir líricas. Bueno, al dejar la televisión pude hacerlo porque mientras trabajas en televisión, no trabajas la hora y media que estás al aire, trabajas unas cuantas horas antes y unas cuantas horas después. Produciendo, armando, exigiendo, investigando. No podías sentar a escribir. Ahora sí. Después de negro y rojo, bueno, de azul y verde, no sé. ¿Te gustaría escribir en otro tipo de género, por ejemplo? Sí. El género policial me atrapa. No tiene por qué ser de esta misma tónica, ¿no? Puede tener otra variante. Bueno, muchísimas gracias, Lucho. Y a todos los invitamos a leer Negro y Rojo, que es el último libro que lo pueden encontrar en todas las librerías.